Competidores y montas, con el número 1, Lora Art Isleña, Sergio Galván, con el número 2, Albion King Relish, Santiago Rodríguez, con el número 3, Albion King Aladín, Gastón Mascaro, y con el número 5, Lora Art Star Wars, Maximiliano Lacuncha. Se recuerda al público apostador que en esta sexta carrera los números, 3, Albion King Aladín, y 5, Lora Art Star Wars.